Un poco la actividad de esta tarde. No hemos tenido mucho tiempo para comer, pero yo creo que ha sido más que suficiente como para cortar un poco la actividad y ahora retomar un poco con más fuerza. Yo creo que, bueno, ya el resto de la gente ya se irá incorporando, pero nosotros vamos a empezar porque después tenemos problemas con el horario, así que hemos concedido cinco minutos estrictos de cortesía como debe de ser y la cortesía ya se ha acabado. Así que os presento, lo cual para mí es un placer enorme, a Álvaro Molina, que es doctor en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid y es en la actualidad investigador en la UNED. Durante su trayectoria ha realizado diversas estancias de investigación en instituciones y universidades de Francia, Italia y Estados Unidos entre el 2011 y el 2015. Fue profesora asociada en el Departamento de Historia y Teoría del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid, compaginando la investigación y la docencia con su actividad como gestor cultural en la plataforma de proyectos independientes Hablar en Arte. Ha desarrollado una gran cantidad de investigaciones importantes, destacando libros muy, muy destacados, muy importantes, como Mujeres y Hombres en la España Ilustrada, Identidad, Género y Visualidad, en Cátedra en el 2013, o, por ejemplo, Vestir de Identidad, Construir la Apariencia, la Cuestión del Traje en la España del siglo XVIII, publicado por el Ayuntamiento de Madrid en el 2005 en colaboración con Jesús Abega. Bueno, como os he dicho, la verdad es que es un placer tenerle aquí. Yo le doy las gracias por haber aceptado estar aquí, por aceptar este reto. Y tuya es la palabra, cuando tú quieras. Gracias. Muchísimas gracias, Enrique. Se oye bien, ¿no? Gracias, Enrique, por la presentación. No se oye. A ver. Es que aquí, en plan en estéreo que me han puesto, pues es un poco raro. Bien, buenas tardes a todos. Me gustaría darles las gracias por su asistencia. La verdad se costaba venir, no sé si han comido fuera, pero volver aquí es un acto de valentía, así que se lo agradezco por la parte que me toca. Para mí supone, la verdad, que es un enorme placer participar hoy en este curso. En primer lugar, por el hecho de compartir programa con dos profesores que en España han sido pioneros en abrir los estudios de la feminidad, de género, de masculinidad, en la historia del arte en España y que han tenido la ocasión de escucharles esta mañana. Y a los que tanto debemos, en el fondo, todos los que hemos venido detrás para seguir continuando con ese tipo de temas. En segundo lugar, también, la verdad es que es un privilegio ser partícipe de las iniciativas que está llevando a cabo el Museo del Prado para incorporar al estudio de sus colecciones nuevas cuestiones en torno a las identidades, la sexualidad, las orientaciones. Los itinerarios, de hecho, que acaban de abrirse esta semana, creo que constituyen un hito, espero que sea el primero de muchos, y desde luego son una ocasión excepcional para poder hacer llegar nuestras investigaciones al resto de la sociedad, así que tienen una utilidad directa. Y el tercer motivo que también me produce mucha satisfacción de estar hoy es que, en el fondo, todos compartimos algo común y es nuestro deseo de mejorar nuestra práctica docente. Todos impartimos clase en distintos niveles educativos y, para mí, la verdad, poder compartir, por un lado, lo que son mis investigaciones, con algunas reflexiones que podamos sacar en claro también de cómo aprovechar las obras de arte y las imágenes para trabajar los temas de género, pues también es una satisfacción. Bien, como pueden apreciar por el título, mi conferencia se va a centrar en dar una aproximación a las identidades y al género en el transcurso del siglo XVIII desde una interpretación crítica en torno a lo visual. Y vamos a comprender o intentar comprender la mirada como un proceso cultural que construimos y que produce siempre significados. Dado que disponemos de un tiempo limitado y que otras intervenciones del curso, en realidad, se están centrando de modo especial en el ámbito de las sexualidades, del cuerpo, de la diversidad o de la diferencia, aquí vamos a explorar algunos de los aspectos que, en mi opinión, pueden ayudar a comprender, de un modo más específico, los mecanismos históricos a través de los cuales el arte legítimo la desigualdad entre los sexos. Para ello, les voy a proponer un recorrido en el que podamos presentar al mismo tiempo algunas herramientas de análisis básicas propias del feminismo y del género con el fin de plantear interrogantes a las imágenes y las obras de arte, ya que es lo que deberíamos buscar, en realidad, hacer con nuestros alumnos. También les pediré disculpas por anticipado si se repiten algunas cuestiones que se hayan podido tratar esta mañana. Es posible, pero bueno, entiendo que siempre lo vamos a hacer desde perspectivas diferentes. Si nuestro empeño como docentes es enseñar a nuestros alumnos a cuestionar los cánones del género y la sexualidad normativas a través de lo visual, creo que es necesario comenzar por considerar las herramientas que el feminismo introdujo en la historia del arte a partir de los años 70. Pues, en realidad, esas herramientas son las que han alimentado posteriormente la metodología de base de otros estudios, como los estudios sobre la masculinidad, las teorías queer, etc. Aunque muchos de ustedes ya lo conocen, es un relato que creo importante recordar, aunque sea brevemente, pues, pienso que nos ayuda a saber de dónde venimos, en qué momento estamos y qué perspectivas de futuro puede suponer para nuestro trabajo. Como decía, fue en torno a los años 70, cuando nace la historia de las mujeres, en un sentido amplio, con el propósito de denunciar cómo los discursos patriarcales habían silenciado de forma sistemática el papel de las mujeres en la historia. La historia era un discurso, un relato escrito por hombres, y lógicamente en ella no participaban las mujeres como sujetos activos, salvo las contadas excepciones que confirmaban la regla. En los discursos de la historia del arte, que es lo que nos reúne hoy aquí, el feminismo actuó en dos direcciones principales, que creo que también es interesante recordar. Por un lado, el feminismo se preguntó por la existencia de mujeres artistas a lo largo de la historia y las estrategias que llevaron a cabo para hacer circular su obra. Y por otro, también, el feminismo analizó las imágenes desde una posición crítica de interpretación que permitiera comprender los órdenes simbólicos de la representación en términos de su diferencia sexual. En el primer caso, los relatos de la historia del arte, en la universidad y en el museo también, apenas han dado pasos realmente significativos, al menos cuando consideramos la dificultad enorme de localizar y recuperar la mayor parte de las obras de estas mujeres artistas, que han sido o bien desaparecidas o, en ocasiones, atribuidas a otros artistas, normalmente, encima, con nombres de varón. Prueba de lo excepcional que todavía resulta su estudio, lo tenemos en esta misma casa, pues, si lo pensamos, la primera exposición destinada en el Prado, con carácter monográfico, a una mujer pintora, no se celebró hasta el año pasado con la muestra dedicada a Clara Peters. Como ya sabrán, lo traigo a colación. Una de las razones que explica el éxito de determinadas mujeres en géneros pictóricos, como el bodegón, las escenas domésticas o el retrato, era, en realidad, la imposibilidad que tenían de estudiar el dibujo al natural, lo que les negaba la oportunidad de ensayar otros géneros, como el de la pintura de historia, en el que era necesario el dominio de la anatomía y la adecuada composición de las figuras. Para Germain Gris, las mujeres que deseaban o necesitaban ejercer la actividad artística se enfrentaban a una continua carrera de obstáculos, pues sus límites quedaban establecidos en el entorno familiar y gremial del taller, así como en las propias dinámicas patriarcalas de las prácticas artísticas y aprendizaje. La ausencia de mujeres en estos espacios puede observarse fácilmente, además, en numerosos testimonios que conservamos a día de hoy. Yo les traigo, por ejemplo, este de aquí, esta Academia de Dibujo, que pintara Michelangelo Guas en la década de los años 20, o también las salas destinadas al mismo fin en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, a finales de siglo, que plasmaron José Gómez de Navia y López Inguídanos. En ese periodo, no obstante, ya era habitual que las mujeres empezaran a formar parte de las instituciones académicas. Su ingreso, de hecho, era creciente en casi todos los países desde mediados de siglo. Ahora bien, el hecho de que las mujeres entraran en el ámbito académico como socias no significaba que tuvieran los mismos derechos que sus compañeros varones. Un ejemplo clásico en la bibliografía utilizado para explicar esta cuestión, por lo elocuente que es, se encuentra en el óleo de Johann Sofany, los académicos de la Royal Academy de Londres, que se pintó en 1771-72. Miren, si esto fuera un curso más reducido o fuera una clase habitual en la universidad, yo ahora mismo pararía, conseguiría verles, porque ahora mismo ustedes están como una especie de penumbra. Y lo que les propondría, en realidad, es empezar a comentar la imagen juntos y empezar a describirla. Yo creo que, de hecho, eso es lo que deberíamos hacer con los alumnos, porque nos hemos acostumbrado, sobre todo los que imparten Historia del Arte en Bachillerato, por las necesidades de las pruebas de acceso, nos hemos acostumbrado a hacer siempre unos análisis formales, buscando sobre todo la identificación del estilo, y nos deja fuera trabajar con las imágenes para otros temas como el que hoy nos está reuniendo aquí, que es ver el estudio de las identidades, del género, etc., a través precisamente de esas obras. Por lo tanto, yo ese es el ejercicio que haría con los alumnos en esta obra y en todas las que vayamos a ver a lo largo de esta charla. Insisto, si esto fuera fluido y hubiera posibilidad de vernos incluso, bueno, ustedes me ven yo, ustedes no, o pasar un micrófono, etc., haríamos eso. Pero bueno, no vamos a hacerlo. Si tenemos que hacer esa descripción, en realidad, lo que podemos es observar varios detalles. Por un lado, y viendo las imágenes que hemos visto antes de las otras academias, parece fácil reconocer el espacio en el que nos encontramos, una sala de dibujo, en la que figuran, como pueden ver a la derecha, dos modelos masculinos posando desnudos, así como varias estatuas y desrieves dispersos por toda la estancia. El resto de personajes se distribuyen en un semicírculo alrededor de toda la estancia. En realidad, apenas podemos reconocer a unos pocos tomando apuntes, pues el resto de las figuras, en realidad, parecen posar a su vez como modelos para el autor del cuadro. La escena podría inducir a cierta ambigüedad incluso, pues la mayoría de los personajes representados, si realmente lo pensamos, pues ni siquiera están dibujando, entonces nos preguntamos realmente qué hacen allí. Aunque es posible también que la sesión esté a punto de comenzar, ya que uno de ellos, por ejemplo, está colocando la postura a uno de los modelos. Ahora bien, y aquí ya es donde yo preguntaría a los alumnos, bueno, ¿qué más podemos ver? Y en este caso, pues lo que sí me gustaría es qué es lo que salta un poco a la vista, qué es lo que extraña, digamos, en esa disposición de figuras, de modelos, de decoración. Y, lógicamente, eso lo podemos encontrar en la parte derecha del cuadro, en la parte superior, donde aparecen dos retratos femeninos que no concuerdan en ningún modo con los elementos de estatuaria clásica con los cuales se solían formar los artistas en las academias. Bien, ¿qué significado podría tener la inclusión de esas figuras? Ahí es donde ya, entonces, podríamos empezar a plantear hipótesis y, en definitiva, bueno, pues también tratar de completar el significado de las obras, aunque luego ya podamos aportar la solución al enigma. Bueno, en este caso, las dos mujeres, muchos de ustedes lo sabrán, son las pintorias que entonces formaban parte de la Royal Academy. Eran dos únicamente, Angélica Kaufman y Mary Moser. Ninguna de las dos aparece ejerciendo, como ven, como artista, sino que figuran a través de sus retratos colgados en la pared, ya que no estaba permitida su presencia en las sesiones de desnudo. Hubiera sido algo que atentara contra el decoro y la honradez. De sujetos creadores, se convertían, por lo tanto, en meros objetos de representación, en un ornato más de la sala que acompaña el retrato colectivo de sus colegas varones, a los que difícilmente podrían igualarse. La pintura nos muestra, en definitiva, que aunque se hubiera dado un paso al aceptar la entrada de mujeres en estas instituciones, sus derechos en comparación con los hombres seguían siendo muy reducidos. Una cuestión por la que, lamentablemente, todavía queda mucho por hacer en los entornos profesionales y que es fácil rastrear históricamente las representaciones de otros espacios de poder. Ahora bien, el poder trazar esas relaciones históricas, lo que también nos permite es comprender el presente y lo mucho o lo difícil, digamos, que supone realizar esos cambios todavía en nuestros días. Por lo tanto, hacer ese trabajo a un nivel histórico puede tener ese valor positivo cuando trabajamos con los alumnos. Aquí ya, posiblemente, claro, cuando hablamos ya de alumnos, de educación secundaria, de bachillerato. Bien, volviendo a las aportaciones de los discursos feministas a la historia del arte, la segunda dirección que les comentaba, hacia la cual se avanzó, fue la de cuestionar la imagen de la mujer como un mero objeto de representación realizado por y para también la mirada masculina. Un ejemplo determinante en este sentido es el uso que se hizo del cuerpo femenino en su dimensión alegórica. Así lo indica ni más ni menos que el padre benedictino Martín Sarmiento, autor de un sistema de adornos del Palacio Real, esto es, el diseño de todo el programa decorativo para el nuevo palacio que se realizó entre los años 40 y 50 por encargo de Felipe V y después del incendio del Alcázar. Este plan decorativo, del que se conserva la idea de la figura de España, la fachada sur, que da la bienvenida al visitante, nació con la finalidad de hacer una lectura visual de la idea de la monarquía asociada a la nueva dinastía. El objetivo era, claro, legitimar a los borbones en el trono vinculándolos, o sí, con los símbolos históricos españoles. En el proyecto decorativo para el patio interior, Sarmiento había dispuesto a ubicar 32 figuras alegóricas, y cito, de los reinos, imperios o provincias que actualmente están bajo el dominio de su majestad, acompañadas de su escudo de armas, nombre de capital. El objetivo era que cada vasallo fuera capaz de reconocer los atributos de su provincia. En el momento de elegir figuras femeninas, Sarmiento lo que está haciendo es un uso de una de las prácticas más efectivas en las estrategias de persuasión y representación del poder, la de disponer. Estamos hablando de la de disponer de cuerpos sexuados que inciten y atraigan la mirada del espectador masculino, argumentándolo, como ven en el texto que aparece en pantalla. Y leo, dice Sarmiento, se pregunta, ¿qué cosa más propia para adornar un palacio de un monarca español a donde concurrirán de todas partes sus vasallos que el que corone en su patio principal las provincias que le obedecen? ¿Qué mayor gozo para el mismo monarca que asomándose a su corredor vea y contemple sus dominios en ademán de obsequiarles reverentes? ¿Qué mayor consuelo, aun para el más mínimo vasallo, que habiendo peregrinado de países remotos a la corte, ver, leer, reconocer y admirar en el centro del real palacio la imagen de su provincia, su nombre, sus armas y su capital? En ambos casos, los cuerpos femeninos se utilizan como medio para representar las relaciones colectivas del vasallo con su rey y su papel está constituido como portador de una cultura al servicio del dominio masculino. Respecto al rey, podemos ver en el texto, las provincias son reverentes, es decir, sumisas y obedientes. Respecto al vasallo, esas alegorías son artefactos con los que admirar la imagen de su provincia. En otras palabras, sirven para evocar e incitar la atracción y el amor por un territorio, pues su contemplación se relaciona con el fin de despertar, y cito de nuevo a Sarmiento, gozo y consuelo. La vinculación del género con la alegoría de la monarquía, y más tarde sucedería igual con la figuración de la nación, forma parte del modo en que se construyó de modo paralelo la nueva concepción política del Estado, que también estaba encarnado, pero en este caso un cuerpo masculino, y puede imaginar que es el cuerpo del monarca. En ambos casos, la diferenciación sexual permite visualizar las relaciones de poder en términos de género, como se puede apreciar en la obra que preparó el artista francés Enrique de Faván, titulada España ofrece la corona a Felipe Duque d'Anjou. En ella podemos ver cómo la figura de España se arrodilla sumisa ante el monarca, que está vestido con manto y armadura clásica, realzando su virilidad y fortaleza. Tras el monarca, además, surge la figura de Hércules en la sombra, dios asociado a los reyes españoles, expulsando de los reinos los peligros y vicios del país. Finalmente, el acontecimiento se sucede bajo la bendición del cardenal Porto Carrero, que fue uno de los artífices de las negociaciones en la sucesión al trono. El homenaje de España a la figura del rey se establece en consecuencia bajo una clara diferencia de jerarquías expresadas precisamente a través de la diferencia sexual. Y prueba del éxito de esta fórmula es su repetición en otras escenas similares durante el resto de la centuria y que se consolidan ya en el siglo XIX, pues es entonces cuando se consolidan, como saben, los discursos historicistas nacionales. Y en ese aspecto, y referido también al ámbito de la religión, es algo que ha estudiado también Carlos Reyero. En esas relaciones van a primar otros sentimientos, muchas otras actitudes, que no tenemos tan poco tiempo de relatar hoy, no se nos oiría un poco del tema, pero las más frecuentes van a ser normalmente aquellas que muestran un símbolo, un signo de respeto y admiración de la alegoría de turno, como la que adopta, por ejemplo, en primer plano España, al estar situada en primer plano, en el homenaje que se hace a Fernando VI como protector de las artes, en este dibujo de Giacomo de Pavia. La presencia de figuras alegóricas en este tipo de composiciones implica resaltar la ausencia de mujeres reales en el relato que estamos viendo de las imágenes. Otra de las críticas que también se han advertido en las lecturas feministas y que son necesarios si realmente queremos trabajar con los parámetros de género. Ejemplo de ello lo tenemos en otra pintura de historia, también de carácter alegórico, titulada Carlos III y los colonos de Sierra Morena. Un tema propuesto para la prueba de pensado del año 1805, motivada a razón de los premios que organizaba la Academia de San Fernando. En la misma se marcaba como asunto, se daban unas directrices a los artistas, pintar a Carlos III acompañado de las figuras de la beneficencia y la agricultura, entregando los terrenos de Sierra Morena, la nueva población, a los colonos de distintas castas. Si llevamos de nuevo ese análisis que compartiríamos con nuestros alumnos, ese análisis detenido sobre la obra, podríamos observar fácilmente, en primer lugar, que los protagonistas reconocibles del lienzo son otra vez masculinos. Comenzamos por Carlos III, en este caso vestido a la romana, a modo heroico, por lo tanto, y eterno, y está acompañado detrás suyo de los impulsores del proyecto, por un lado Pablo de Olavide y por otro Pedro Rodríguez Campo Manes. Por su lado, la alegoría de la agricultura es quien muestra al monarca los beneficios de su acción, visualizados en los colonos que arrodillados dan las gracias por la protección del rey. Y de nuevo, tendríamos que ir más al detalle todavía. Y claro, ahí es cuando ya podemos apreciar que en la esquina inferior, en el primer plano, sí que vemos ya mujeres reales representadas. Pero fíjense bien que estas mujeres ya están en sombra, por lo tanto, están claramente en un segundo plano de importancia. Esas mujeres lo que nos transmiten es el nuevo valor, bueno, el valor tradicional, pero apoyado de nuevo por los discursos ilustrados, de la maternidad. Por lo tanto, ya son las que se ocupan de cuidar a los hijos y por lo tanto, se crea un imaginario social ideal en los discursos de la ilustración. El análisis de estos ejemplos desde esta óptica feminista permite en consecuencia comprender cómo estas aproximaciones provocaron un cambio y también una ruptura en los paradigmas de la historia del arte, aunque no constituyeron una historia del arte particular. Griselda Pollock, a quien recomiendo su lectura, a quien les interese, bueno, pues, buscar, por así decir, las aproximaciones o un mecanismo de encontrar nuevas preguntas, Griselda Pollock, insisto, la denominó en su momento como intervenciones que difícilmente podrían unificarse en sus métodos o intereses, pero que respondían también al mismo fin de entender el significado que la diferencia sexual había supuesto en relación con otros factores sociales, ideológicos o políticos en las prácticas simbólicas de la cultura. Esas intervenciones permiten plantear nuevas preguntas y afrontar la interpretación de las representaciones considerando que toda imagen debe ser leída bajo nuevos criterios, como ya habrán tenido por ejemplo oportunidad seguramente de ver esta mañana la presentación de Carlos Navarro referida a la exposición que está actualmente vigente con los itinerarios del museo en torno a los amores iguales. De ahí la importancia, insisto, esta es mi opinión, de acostumbrar a nuestros alumnos a establecer nuevas relaciones con la obra de arte buscando en esa observación todo aquello que escape a los modelos normativos, lo cual es una manera también de desvelar de ver las incoherencias, de ver las ausencias, los silencios y también de remarcar las propias diferencias. Como indiqué al principio, los avances feministas experimentados en los años 80 y 90 dotaron de un aparato teórico a nuevos campos de especialización como los menestadis, las teorías queer o los estudios de género. En mi caso reconozco que estos últimos a mí son los que me han permitido analizar las cuestiones de la identidad en un sentido más amplio, ya que abordan tanto las maneras en que se conciben las relaciones entre hombres y mujeres como los significados atribuidos a cada uno de los sexos. La utilización del género comenzó a darse en los años 80 como una explicación alternativa de las desigualdades históricas y resumiendo mucho vendría un poco a basarse las siguientes ideas. Si la sociedad patriarcal había justificado la diferencia entre los sexos como un reflejo de la propia naturaleza, era casi una cuestión de biología, el concepto de género servía como una forma de volver a pensar esas diferencias en base a razones culturales. Es decir, la diferencia entre los sexos era una cuestión biológica, pero la desigualdad entre hombres y mujeres era una construcción de carácter social. Desde la historia del arte, uno de los ámbitos más ricos para explotar cómo se definen socialmente los modelos hegemónicos y normativos de cada sexo en un momento dado ha sido el retrato. Su interés reside en su dependencia entre lo individual y lo colectivo y la ambivalencia que a su vez existía en el momento de afrontar diversas formas de concebir la representación de un personaje. Por un lado, el retrato permite expresar, como todos ustedes saben, la individualidad de quien posa ante el pintor. Satisface su vanidad por la distinción que le reporta y la jerarquía social que se le presupone por el hecho de tener ese retrato. Pero, por otro lado, no hay que olvidar que esa individualidad no deja de responder a los códigos, a los valores, a las convenciones con las que se identifica el grupo o la comunidad en un momento dado. Un aspecto que se enriquece mucho más en los periodos en los que dichos plantamientos estaban en cuestión, como es el caso del siglo XVIII. El mejor escenario para estudiar los cambios que afectan a hombres y mujeres en su proyección social desde una perspectiva comparada de género es el de la familia, aunque sus representaciones en grupo es cierto que fueron enormemente escasas en el ámbito español a diferencia de otros países. La evolución que experimenta la propia noción de familia se puede rastrear en el transcurso de la centuria a través de tres retratos colectivos pintados por Francisco de Goya. Por un lado, tienen el cuadro familiar del infante don Luis pintado en 1783 que visualiza la importancia de la cédula familiar que la cédula familiar tenía en el entramado del cuerpo social de acuerdo a los principios de organización y de orden del antiguo régimen. A semejanza del monarca en el ámbito de la casa correspondía al pater-familia establecer el control y el gobierno de sus miembros entre quienes no solo se encontraban las esposas y los hijos sino también otros parientes bajo su protección incluidos los criados y los sirvientes. De todos ellos de hecho pueden ver se rodea don Luis en una composición similar a las célebres piezas de conversación inglesas. La naturalidad de la escena nos resta sin embargo su condición cortesana pues los príncipes como pueden ver centran su atención y desarrollan sus actividades ante la observación del grupo. Don Luis de perfil y su esposa cubierta con una bata blanca mientras la peina parece irradiar toda la luz y desde luego es el centro de atención de la obra. Pese a la familiar que podemos ver en la escena el modelo familiar del infante don Luis representado por Goya al incluir los miembros de su corte se distanciaba no obstante de la visión ilustrada que se iba abriendo paso de forma acelerada sobre la familia y que acabaría imponiéndose en los años 80. Estamos hablado de aquel modelo familiar basado en un acotamiento del espacio privado reservado al núcleo de los padres y los hijos y al establecimiento de nuevas relaciones afectivas entre ellos como expresión de la nueva felicidad un valor también muy ilustrado. En el caso de la alta aristocracia la visualización del mundo de los afectos se convirtió de hecho en una nueva seña de identidad en el que la cabeza de familia asimilaba en el entorno privado los nuevos discursos ilustrados y además los proyectaba simbólicamente en el gobierno de sus estados al ser partícipe de la nueva paternidad colectiva de los ciudadanos. En el retrato de los sextos condes de Fernández con sus hijos pintado también por Goya en este caso en 1786 se visualiza esa doble identidad que podemos encontrar en el padre doméstico y en el padre cívico. Como padre doméstico encontramos visualizados esos nuevos afectos familiares y la implicación del cabeza de familia en la educación de sus hijos. Destaca no podemos evitarlo referirnos a ello el tierno detalle de la hija tirando de la casaca de su padre para llamarle la atención y ofrecerle un clavel y la mirada a su vez de la mirada de su esposa que está rebosante de admiración. El protagonista lógicamente es él no es ella ni la hija. La familia se completa además con la presencia de los dos hijos mayores José y Carlos situados un paso por delante de su madre también una posible señal de jerarquía y con un añadido posterior que pueden ver en la parte derecha del cuadro que se hizo según fueron naciendo más tarde nuevos hijos. Por lo tanto no formaba parte de la composición original. Por su parte la proyección del conde como padre cívico se expresa a través del paisaje de fondo. Ahí es donde podemos reconocer el perfil de la villa de Fernán Núñez en Córdoba donde la familia promovió importantes medidas en el fomento de la educación la agricultura y la industria y muchos de los edificios que se pueden ver al fondo incluido el palacio de la familia permite ver ese progreso incentivado por el conde. A similitud por lo tanto del monarca que velaba por sus vasallos el conde ejerce su responsabilidad política en el gobierno de sus dominios participando para ello de un espíritu compartido que encontrará diferentes formas de encontrar diferentes formas de actuación en el ámbito público. Es fácil deducir cómo en esta nueva visión de la concepción familiar el cabeza de familia sigue teniendo un protagonismo indiscutible pero en el hidario ilustrado lo real es que la mujer sería quien definitivamente empezaría a ocupar esa centralidad y por eso viajamos un poco más adelante no mucho pero vemos cómo poco a poco se van perfilando esos modelos en este caso con el retrato familiar de los duques de Osuna con sus hijos donde se da un paso más en esa visión moderna de la familia que traía consigo las luces de un lado se subraya la idea de un espacio doméstico en el que el grupo desarrolla su vida en común a través de un fondo neutro donde ya ni siquiera es necesario expresar a partir de otros elementos accesorios la distinción de los retratados de otro lado cambia también la persona en torno a la cual están gravitando las relaciones familiares del grupo centrada en este caso en la figura de la madre José Falonso Pimentel Lady Holland decía de ella y cito que era la más distinguida de las mujeres en España por sus talentos valía y buen gusto y su fortuna era mayor que la del duque a quien Lady Holland también describía como un hombre sensible y de gran conocimiento valores que también estaban definiendo la nueva masculinidad en la era de las luces la duquesa como ven está sentada en un sillón sosteniendo un papel entre sus manos lo que nos indica que sería la responsable del gobierno de sus estados a la derecha y apoyada en su regazo se encuentra Joaquina delante sobre el cojín está sentado Pedro de Alcántara y a su lado mayor su hermano Francisco de Borja la figura del noveno duque de Osuna Pedro de Alcántara hace el girón en pie cierra esta pirámide compositiva apoyando una mano sobre el respaldo del sillón de la duquesa y dándole a otra a su hija mayor José Famanuela otro elemento innovador del retrato es el papel que además los duques asumen respecto a la educación de sus hijos que se distingue desde el género por la emulación hacia los padres las niñas vestidas de modo similar a su madre llevan un abanico entre las manos preparadas para su futuro papel como señoras de alto rango social los niños vestidos con unos trajes verdes y fajín a la cintura visualizan a través del juego sus futuras actividades en la esfera pública el mayor vean que acalvalga sobre el bastón de mando de su padre expresión de su destino como heredero y el pequeño tira de la cinta de un carricoche sugiriendo la acción de llevar las riendas el hecho de seleccionar retratos de la aristocracia nos permite además contemplar aquellos modelos de comportamiento destinados a ser admirados por el resto del cuerpo social definiendo así el corpus de esos modelos hegemónicos con los que los ilustrados definirían los comportamientos las actitudes los roles al ideal de cada uno de los sexos otra cualidad que podemos extraer al afrontar este tipo de retratos son los usos afectivos y sentimentales que se asocian a estas obras una vez que dejamos de lado su proyección simbólica algo que se puede rastrear con mucha más facilidad en otras tipologías como los llamados retraticos los retratos de faldriquera o las miniaturas algunas de las cuales se utilizaban incluso como ven a la derecha para decorar las propias casas tradicionalmente estos retratos se habían utilizado como un objeto personal que se llevaba sobre el cuerpo y que en principio remitía usos íntimos y familiares se enviaban por ejemplo con motivo de esponsales o acompañando a la correspondencia entre aquellos parientes alejados por largas distancias hoy los llevamos en el móvil eso también es un paralelismo que podemos establecer con nuestros alumnos en el caso de las mujeres era además frecuente exhibirlos a través de colgantes y engarzados en otras joyas como podían ser anillos pulseras brazaletes alfileres o medallones llevar la figia en miniatura del esposo en público era una práctica vinculada estrictamente a las mujeres pues los hombres que llevaban retratos de su esposa o su amada solían hacerlo en el interior de sus ropas la dimensión amorosa que daba sentido al intercambio de estos retratos podía llevar también como es lógico abusos ilícitos como los denominaba Antonio Palomino quien denunciaba aquellos que solicitaban el retrato de la amiga y cito para excitar en su soledad su deleite sensual en un plano también afectivo no podemos olvidar el valor que la amistad cobró en este periodo entre personas del mismo sexo fundamentalmente entre hombres pues eran los lazos igualitarios que establecían entre sí los nuevos ciudadanos en la esfera pública y un símbolo del progreso de la civilización recuperando la figura de Goya el mejor testimonio es la íntima amistad entablada con Martín Zapater desde su juventud de la que tenemos pruebas por las muestras de afecto de su correspondencia y por uno de los retratos en este caso el que le pintara en 1790 que fue además una de las obras de las que Goya se sentía más orgulloso por el logro alcanzado con el parecido Zapater visualiza la imagen del hombre ilustrado que se abre paso a finales de siglo un hombre que viste a la moda inglesa moderno con prendas cómodas de buen gusto y en el que destaca su sencillez y la ausencia de falsos artificios una línea que ya habíamos visto también en los duques de Osuna el propio Goya escribía Zapater en estos términos con motivo de su retrato con tu retrato delante me parece que tengo la dulzura de estar contigo ay mío de mi alma no creyera que la amistad podía llegar al periodo que estoy experimentando ni acierto con la pluma mirando tu copia siempre de hecho años más tarde en otra carta le explicaba los progresos que había hecho en el retrato de miniatura un alumno suyo Agustín Esteve y se lamentaba de no tener ya su retrato diciéndole vaya que si estuviera aquí el tuyo haría que me hiciese uno es decir una copia en miniatura para llevarte en una caja es decir para guardarlo y llevarlo en el cuerpo algunos investigadores han planteado una posible relación homoerótica entre Goya y Zapater yo creo que debemos en este caso explicarlo sin embargo en aquello que marcaba esa ambigüedad entre las relaciones masculinas de las nuevas redes de sociabilidad de la ilustración donde bueno esto supongo que también lo habrá explicado Carlos Navarro esta mañana bueno pues procedía también casi de bueno pues una especie de fenómeno cultural heredado incluso de la antigua Grecia por lo tanto bueno forma más parte de esas cuestiones culturales que realmente de bueno pues una posible atracción homoerótica entre ambos también hay que entender que para muchos ilustrados en ese momento las relaciones de amistad eran incluso estaban por encima incluso de las relaciones amorosas uno de ellos Inacio García Malo en sus memorias decía que esas relaciones eran el tesoro más preciado del mundo y superiores a las que produce el amor por lo tanto es el contexto también en el que debemos entender esas relaciones por otro lado también era muy frecuente entre los amigos el intercambio de retratos y eso es algo que vamos a ver igualmente en el resto de personajes muy próximos por cierto al círculo de Goya por ejemplo Moratín el propio Jovellanos bueno pues con los amigos se intercambian retratos en distintos soportes a día de hoy nosotros hacemos lo mismo venga WhatsApp por arriba y por abajo y venga exponernos en público con los amigos que tenemos en esas redes por lo tanto estamos intercambiando bueno pues cosas parecidas lógicamente en soportes muy distintos y en contextos también muy diferentes pero que también una vez más insisto nos permite establecer esos paralelismos con el pasado que yo creo que es una de las maneras que tenemos y hablaremos luego de ello de poder incentivar la motivación en el alumnado por acercarse a otros periodos de la historia la ambigüedad que representan las amistades de las nuevas redes de sociabilidad son una pequeña muestra de la enorme diversidad de tipos modelos y roles que en realidad coexistieron en el transcurso del siglo XVIII en ese sentido parece conveniente recordar que cualquier proceso de cambio crisis en la construcción de las identidades lleva consigo la creación y revisión crítica de estereotipos es decir del establecimiento de unas ideas fijas y preconcebidas que permiten a los miembros de una sociedad filtrar la realidad y determinar esquemas con los que categorizar sea de manera positiva o sea de manera negativa lo individual y su relación con la colectividad pese a que las ideas que definen un estereotipo deben ser claras cerradas e inmóviles de modo que se reconozcan fácilmente sus rasgos distintivos y se pueda diferenciar incluso de otros modelos el proceso por el cual se constituyen que en realidad responden a una elaboración mucho más compleja en las prácticas discursivas de la identidad que se caracterizan como saben ustedes y es el día a día por su ambigüedad y también por su dinamismo y eso es algo que debemos tratar de hacer igualmente comprensible a nuestros alumnos capaces sobre todo en esa adolescencia ya de detectar ese fenómeno digamos de estereotipos de modelos digamos en la sociedad en la que viven la nueva concepción cívica que de acuerdo al ideario ilustrado debía definir el comportamiento virtuoso de hombres y mujeres fue un proceso paralelo al cambio de usos y costumbres que trajo consigo la vida moderna en el marco del proceso civilizador que se había extendido por Europa a lo largo del siglo y que en el caso de español se había introducido primero en la corte para luego extenderse a otras ciudades este escenario propició un nuevo marco de redes de sociabilidad y trato entre los sexos que alteró profundamente la vida cotidiana sobre todo en el caso de las mujeres ellas fueron las antínticas protagonistas al experimentar los nuevos dictados de la felicidad y de la ética del bienestar al ser ellas quienes en realidad conquistaban los espacios privados y públicos de ocio y de entretenimiento desde las tertulias conciertos bailes o meriendas que se organizaban en las mismas casas hasta el paseo por las alamedas la asistencia a cafés y botillerías o la entrada por ejemplo a espectáculos como el teatro en la calle las oportunidades que los nuevos tiempos brindaban a unos y otros agudizó los contrastes entre lo antiguo y lo moderno determinando igualmente una serie de transgresiones de género hacia los modelos normativos que hasta la fecha definían los comportamientos ideales de hombres y mujeres es decir aquí empezaba el follón pinturas como la escena de pared situada frente a la puerta del jardín botánico nos hablan de lo que muchos moralistas y españoles a la antigua caracterizaban como la degradación de las costumbres entre los problemas más denunciados se encontraban la propagación del lujo y de la moda el abandono de las costumbres en el decoro y en el vestir la ociosidad que se había extendido a todas las clases sociales o las nuevas relaciones de amor y amistad que traían consigo usos extraños como el del cortejo una relación galante que se establecía entre una mujer casada y un acompañante masculino que era diferente al marido y que estaba encargado de servirla como muestra de civilidad y de cortesía en el caso de las mujeres la ruptura con los modelos asociados a las antiguas damas españolas vino a través del fenómeno del despejo también conocido más tarde como marcialidad ambos términos se referían a la desenvoltura con la que las mujeres comenzaron a manejarse en sus relaciones con los hombres dentro de los nuevos escenarios de la sociabilidad adoptando en sus formas de andar de hablar de expresarse una actitud que era poco apropiada al modelo ejemplar de la mujer honesta que se defendía en los círculos ilustrados y también en los círculos lógicamente de la religión católica por lo tanto ahí los teníamos todos eso explica que hiciera referencia a cualquier conducta individua en la relajación moral de las conductas como podemos observar en esa otra escena de un concierto al aire libre sobre todo si nos fijamos en las mujeres que están situadas al fondo y su flirteo con sendas parejas de caballeros el cambio no era otro en realidad que el descubrimiento de la libertad adquirida por las mujeres en su vida cotidiana como explicaba un personaje femenino del libro La óptica del cortejo de 1788 decía vivimos conforme nuestra voluntad y esta la disfrutamos según queremos ahora podemos decir que vivimos pues no es la vida la que se pasa en cautiverio refiriéndose a las antiguas damas españolas ahora sabemos insistía que somos naturales señoras y legítimas poseedoras de aquella libertad de albedrío bien la marcialidad cuya raíz etimológica se refería a lo que toca o pertenece a la guerra según el diccionario de autoridades dejaba entrever por otro lado aquello que se consideraba un comportamiento masculino y para algunos extranjeros un rasgo que definía a la propia mujer española el alemán el alemán Fischer por ejemplo destacaba en sus memorias el carácter viril que muchas damas adoptaban a finales de siglo en sus juegos de seducción creo que merece la pena también leerles el extracto decía Fischer es verdad que la española habla de estos asuntos se refiere a las fantasías con una libertad masculina y que sus ojos sus labios y sus oídos no son nada honestos pero su orgullo les impide entregarse la iniciativa por parte del hombre supondría una preponderancia intolerable y como ella quiere ser la vencedora rechaza con desprecio cada oferta cada deseo ella quiere elegir no ser elegida de modo que adopta el papel del hombre y a él no le queda más remedio que entregarse y sacrificarse por ella parecen amarle pero en realidad solo quieren ser amadas cuando parece que se entregan buscan dominarles claro veamos esta situación y comparemoslo también con el día de hoy la marcialidad descrita por Fischer al hablar de las actitudes provocativas y deshonestas que mostraba las españolas en sus literios amorosos es la misma que Goya va a visualizar en muchos de sus caprichos y también en los dibujos que realiza en la década de los 90 la maja por ejemplo de tal para cual es quien permite a través de la posición del abanico semiabierto sobre el pecho conocer a su interlocutor al que deja acercarse para mantener una conversación íntima en el capricho ni así la distingue destaca por ejemplo la falta de pudor de la mujer que se deja observar por el petimetre con el monóculo pese a que simule un rechazo por llevar el abanico cerrado y en 27 en el capricho 27 quien más rendido su falta de interés ante las reverencias del galán se reflejan a través de la posición altiva e indiferente tal vez porque ya tenga cortejo si tenemos en cuenta que lleva puesto un lunar en la siena izquierda lo que en los símbolos secretos de la época significaba que la plaza estaba ocupada bien un ejemplo de como la marcialidad afecta a toda clase de mujeres es el retrato ecuestre de la reina María Luisa pintado por Goya a finales de 1799 forma pareja de Carlos IV con el de Cuesta de Carlos IV aunque más bien deberíamos decir al revés el de Carlos IV forma pareja con el de María Luisa ya que ese se realizó antes como es sabido Goya se inspiró para este retrato en el de Isabel de Borbón a caballo que había sido pintado por Velázquez y que el propio Goya había grabado para dar a conocer esa obra a través del grabado de Velázquez toma Goya elementos como el trote del animal o el paisaje de fondo que es la sierra madrileña y el escorial cambian eso sí y otros detalles que subrayan la fuerte personalidad de María Luisa la reina por un lado monta horcajadas es decir al modo que lo hacía los hombres viste como una moderna mazona con su uniforme de coronel del cuerpo de guardias de corps un sombrero de copa adornado con una escarapela corbata negra y el cabello recogido por un lazo además la reina mira al espectador de forma desafiante desde la posición elevada en la cual posó Goya cuando la retrató el caballo por cierto se llamaba el marcial y se había sido un regalo de Manuel Godoy a la reina hecha el mismo agosto del mismo año del que consta entre la documentación entre la correspondencia conservada entre ambos las dificultades y progresos de María Luisa por dominarlo bien la marcialidad expresada por algunas mujeres en sus semejanzas con actitudes y comportamientos supuestamente masculinos se combinó con otro proceso también de enorme importancia en el periodo que fue el proceso de afeminamiento asociado a la figura del cortesano desde las primeras décadas del siglo otra transgresión momento en que se introducen en la corte los usos refinados de la civilización francesa y que se oponían a la gravedad y a la austeridad que caracterizaba al antiguo caballero español a los hombres que comenzaron a participar de esa nueva sociabilidad de esa feminización de las costumbres se les empezó a rechazar desde los sectores más tradicionales ridiculizándonos ridiculizándolos en exceso por asemejarse a las mujeres y por la pasión que demostraban por el lujo las modas o los aceites al adoptar esas supuestas actitudes femeninas provocaban en opinión de sus detractores la ruina del estado Diego Torres de Villarroel fue uno de los más críticos con estas figuras así lo describía en los años 20 en un sueño con el difunto Quevedo paseando por Madrid dice estas figuras gastan tocador y aceite de sucino porque padecen males de madre gastan polvos lazos lunares y brazaletes y todos los disimulados afeites de una dama son machos desnudos y hembras vestidos malogran los años y el alma en estas insolentes ocupaciones y el oficio que ves es el empleo de su vida porque acusan como infame el trabajo y el retiro viven haciendo votos a las lujuria y promesas a la fornicación y después de bien bañados en la desenvoltura que has visto en este mentecato con el que se habían cruzado por la calle marchan por las calles de la corte hacia buscar doncellas y encender casadas al margen de la ácida sátira no deja de sorprender que el mismo autor terminara asimilando años más tarde los nuevos usos puesto que en el frontisficio de esta obra de 1737 el autor decidió abandonar la golilla de otros retratos anteriores es decir el traje a la española antigua y mostrarse como un verdadero hombre de su tiempo moderno vestido con casaca chupa calzón y corbata su pose en el fondo lo que nos está anunciando es comodidad y soltura la manera de conducirse hasta el punto que se entrega el placer del sueño apoyándose en la mesa de trabajo una postura que les aseguro que no hubiera sido posible con el rígido cartón de la golilla el retrato pese a la torpeza que podamos ver en el dibujante no hace sino anticipar la imagen moderna que en realizar años más tarde encabezarían los ilustrados el estereotipo que encarnó toda esta compleja crisis de masculinidad fue como ya sabrán el petimetre es una figura que recibió otros nombres en diferentes momentos del siglo como Pisaverde o Currutaco su estereotipo remite a una imagen prejocebida bajo el filtro de la sátira y la moral donde se denuncian entre otras actitudes su sociedad su ociosidad perdón y banalidad su obsesión por la novedad y por las modas el gusto también por lo extranjero las diversiones y los placeres en definitiva el abandono de todo cuanto significaba ser un hombre según los discursos hegemónicos del momento su figura se modeló al igual que la petimetra como un personaje literario de la prensa y el teatro siendo menos frecuente sus testimonios visuales entre otras cosas porque en el caso español las críticas o las sátires que se podían hacer de estos personajes se circulaban fundamentalmente a través del grabado y no teníamos precisamente un buen mercado de estampas entre las pocas que empiezan a comercializarse a finales de los años 90 y posiblemente las que tienen una mayor calidad técnica tenemos la pareja formada por la madama del nuevo cuño y el perfecto curro taco de grabador anónimo y ambas insisto de gran calidad las dos hacen referencia a la forma en que empezó a denominarse a los petimetres a mediados de los años 90 en una serie de cartas publicadas en el diario de Madrid a la que seguirían además con enorme éxito algunas monografías breves de enorme difusión entre los años 95 y 96 en ambos casos las descripciones literarias de estas obras permiten comprender la descripción física de estos estereotipos así como la exacta explicación de las modas en el vestido el peinado e incluso la pose sobre esta última por ejemplo se podían encontrar descripciones literarias que se atenían perfectamente a la descripción de las figuras por ejemplo esta que yo leo es consiguiente a la hora de adquirir la pose dejar caer un poco el cuello sobre la espalda levantar la cabeza y elevar la frente en segundo lugar el cuerpo ha de estar perfectamente derecho el pecho y trasero sacado el vientre escondido los muslos y los pies bien estirados para que luzca el calzón las medias y los zapatos en otras ocasiones algunas de esas obras literarias incorporaban entre sus páginas algunas ilustraciones describiendo otras situaciones que ridiculizaban el escenario del tocador y el tiempo que el varón gastaba en el mismo antes de mostrarse al mundo como sucede por ejemplo la máquina calzonaria o el contradonzante Don Currutaco armándose para el baile la máquina calzonaria imagínense unos pantalones pitillos imposibles de poner bueno pues para eso servía la máquina en ambos casos y a diferencia de las estampas anteriores se puede observar una peor calidad respecto a la composición el parecido o la proporción de las figuras la perspectiva también al trazar los espacios es algo torpe como ven pero visualiza eso que les indicaba antes la problema que había de encontrar artistas que se encargaran de ilustrar ese tipo de temas otro elemento común que se repetirá por lo general en todos los estereotipos de estos personajes es la antinaturalidad de los movimientos y el cargado artificio de sus poses quizás el ejemplo más mordaz se encuentra la pareja de dibujos que Goya realizó mientras preparaba la serie de los caprichos el dandimono y la tortura del dandy en este último caso la ajustada corbata y la faja utilizada para regalzar el talle se convierten en elementos que no hacían sino evitar la naturalidad de esos movimientos de ahí que el espejo devuelva la imagen de una mujer incidiendo en este caso en su afeminación la corbata distintivo masculino desaparece en el espejo y se sustituye por una enorme argolla que oprime la garganta y el talle y la cintura se sujetan en este caso al modo de un corsé dejando ya de lado las estampas acrílicas es muy probable que la mayor parte de las gentes de la época terminaran reconociendo en realidad como propios muchos de los dragos que las caricaturas se exageraban en torno a petimetres y currutacos esto es como a día de hoy que vemos uno con barba y as hipster pues bueno pues eso es un poco lo que podía entenderse en el momento un primer ejemplo lo podemos ver por ejemplo en el autorretrato de Goya con el que se da a conocer en la portada de los caprichos pues su vestimenta compuesta de levita corbatín sombrero alto de copa y también el peinado o las pobladas patillas no hacen sino remitir en el fondo a la propia estética que los currutacos hacían gala que los currutacos hacían gala a finales de los años 90 algo parecido sucederá en otra tipología de estampas de gran consumo en las ciudades durante ya los primeros años del siglo XIX las colecciones de figurines de modas como la que se inició en 1800 como la que inició en 1801 Antonio Rodríguez bajo el título de colección general de los trajes que en la actualidad se usan en España nacida con el propósito de registrar un testimonio veraz de los trajes y modas españoles en ese sentido el protagonismo que están cobrando petimetres y currutacos sobre todo los tipos urbanos referidos a Madrid no resulta ya una visión ridiculizada de los mismos sino más bien un reflejo del cosmopolitismo de la corte similar por cierto al que se podía ver en otras capitales modernas europeas como París o Londres esto explica que el autor buscara la naturalidad de las actitudes y los movimientos asociados a cada figura que se refuerzan de modo pintoresco eso sí con las expresiones incluidas al pie de las estampas dotando al conjunto de la obra de esa visión amable de las gentes en el caso de las ciudades el interés de la colección de Rodríguez y voy acabando reside en que son imágenes que terminan por aceptar a petimetres y petimetras como nuevos tipos urbanos representativos de su tiempo distinguiéndose y alejándose esa faceta de carácter de cariz satírico que habían tenido hasta entonces como les decía lo más probable es que toda la sociedad en el fondo terminara participando en mayor o menor medida de los rasgos asociados a la petimetría y sobre todo a la gente joven que sería la que con más entusiasmo aceptaría como pasa hoy las novedades pese al disgusto de muchos que se sentían impotentes para frenar el impulso de la vida moderna como ven en el siglo XVIII al igual que sucede en otros periodos históricos y en nuestros días no podemos en consecuencia hablar de modelos cerrados o rígidos de identidad tipos o estereotipos y sus imágenes permiten aportar una valiosa información con la que complementar las fuentes escritas en nuestra práctica docente la cuestión que nos queda por resolver es cómo atraer al alumno de hoy en día del siglo XXI al interés de un periodo como es el siglo XVIII por ejemplo en la visita también a un museo como es el Prado en mi caso de decir que una de las fórmulas que me han podido funcionar es tratar de poner en paralelo aquello que hoy en día determina nuestra idea de género del amor de la sexualidad de la orientación con lo que sucedía en otros periodos y analizándolo en este caso a través de las imágenes y los materiales una de esas cosas que tenemos en común con el siglo XVIII es la importancia por ejemplo que entonces y ahora ha significado la cultura de las apariencias porque es un fenómeno que en su sentido moderno nace en ese momento por la cual en ese fenómeno en esa cultura de las apariencias el hecho de ver y de ser visto sería un elemento primordial para proyectar las identidades salvo que pasaríamos a hacerlo eso sí en el espacio del paseo como hacían los del XVIII a hoy en día bueno pues los espacios de las redes sociales entre otras espero abordar por lo tanto estas cuestiones desde las imágenes y de recursos a menos por ejemplo como las sátiras de las que hemos puesto algunas aquí permite además detectar en mi opinión detectar y reconocer cómo se legitimaron las diferencias entre los sexos a partir de su representación artística para lo cual creo que también es importante que dotemos a nuestros alumnos de las herramientas críticas que aportan los estudios feministas y de género ya que esas mismas claves son las que nos van a permitir abordar otras problemáticas más allá del género como la clase social la raza etcétera muchas gracias por su atención y con esto quedo a disposición para resolver cualquier duda aplausos pues Álvaro muchísimas gracias Álvaro muchísimas gracias porque la verdad ha sido un auténtico placer escucharte vamos a tomarnos un café según programa estamos otra vez aquí ya a las cinco y media vale perdón a las cinco y media porque la verdad que hoy ya a las cinco témocuentes